Caminando De las flores del lugar Me emborrachan Con recuerdos del ayer De tu pelo De tu cara angílica De tu cuerpo De tu forma y de bailar Las palomas Van volando hacia el sol Ay, gitana Ay, gitana A robar Dime por qué Una llena El coyote ya salió En ton fresco Oigo tu respiración La callada Va en las sombras del ayer Voy soñando Contigo al amanecer Un amor Que no puedo imaginar Que exista Otro amor igual Las palomas Van volando hacia el sol Ay, gitana Tan algo A mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantar caravanas de lo lejos que se van El perfume de las flores que lluvraré Me emborrachan con recuerdos del ayer Te robaste, robaste, robaste De tu pelo, de tu calandita, de tu cuerpo Canté tu forma y de bailar ¡Ay, caravanas de lo lejos que lluvraré!